O sea, nosotros le planteamos al Ayuntamiento que mientras aquí no comenzaran las obras del polideportivo, que para no tenerlo desocupado y que esto fuera cualquier nido de X, podían estar los vecinos trabajando diariamente en invierno, en verano, en Navidad, en Semana Santa, trabajando y haciendo actividades para el barrio, por supuesto gratuitas. Como tú sabes, aquí está previsto que se construya un mercado público, o bueno, que se construya el polideportivo y el mercado, que ya no sé si será público o no, eso ya lo veremos, y en principio no sabemos hasta cuándo vamos a estar, pero hace tres meses cumplimos un año. En este espacio me he empeñado en hacer de él un espacio cultural, o sea, quiero decir que tengo un ámbito cultural entre muchos otros, o sea, tengo un ámbito educativo también, tengo un ámbito de construcción, tengo muchas cosas, pero, fundamentalmente, lo que me he propuesto ha sido eso, llevar la cultura aquí. Entonces, yo desde donde mejor puedo es desde la música, que es lo que yo hago, yo soy cantautor, hago canción de autor, bueno, también hago humor y teatro. Entonces, todo eso lo he intentado traer, he intentado llevar proyectos muy concretos aquí, de obras, de actaciones, y es lo que he hecho, vamos, y sobre todo llamarla a la puerta de la gente que quiera traer sus cosas, ¿no? Es algo, por ejemplo, que está sucediendo ahora mismo, ¿no?, que viene un premio Max de teatro aquí, al campo de Cebada, y se ha llenado hasta arriba en un espacio abierto en el que la gente ve cultura gratis. El ayuntamiento ya sabe que aquí puede ocurrir desde cine hasta teatro. En el marco que firmamos con el ayuntamiento, cuando firmamos el proyecto y empezó la cesión temporal de este solar, llevamos un proyecto y dijimos que cosas nos gustaría que pasasen. Han pasado otras muchas que también están dentro del marco. Nunca pensamos, por ejemplo, que pudiéramos llegar a hacer un festival de cine, y lo hemos hecho. No estaba en el dosier, como quien dice, pero forma parte de las actividades culturales, ¿no?, que la plaza en sí acoge, y sí, efectivamente, si tú quieres hacer una actividad en Tirso de Molina tienes que hablar con el ayuntamiento. Aquí nos organizamos nosotros, nos organizamos en quién puede venir a abrir, si tienen llave, qué necesitan, qué podemos aportar, qué nos piden, qué les podemos pedir. Es como, sí, es más bien un poquito de autogestión en actividades. Tuvimos presupuesto el año pasado que se ha invertido en prácticamente todo lo que puedes estar viendo. Por ejemplo, en ese contenedor de ahí arriba, en estas gradas, en la construcción de estas gradas, maderas, tornillos, herramientas de construcción, ¿qué más? Hay fuera una instalación de puertas de lavadora, que es la visibilización, en la pintura, por ejemplo, de la pantalla del cine, ¿qué más te digo? Todas las sillas que hay por ahí, que son un poquito más nuevas que esta, las sillas, las canastas y las porterías que están puestas, ¿vale? O sea, todo eso se ha invertido, se invirtió el año pasado, el año anterior, se puso también, por ejemplo, la toma eléctrica, diferentes tomas eléctricas, diferentes tomas para el agua, para el riego. Por lo menos la cultura basta, o sea, es decir, el hecho artístico, que es lo que pretende yo, que prime por encima de cualquier otra circunstancia, o sea, por encima de la circunstancia del espacio, encima de la circunstancia de la economía, de todo, o sea, está el hecho artístico. Y luego está la persona que entra por el portón y se engancha a este sitio, porque este sitio engancha, ¿por qué? Porque tiene una estructura extraña, pero autoconstruida y todo le llama la atención, hay un huerto, entonces todo en conjunto, ¿sabes? Forma un hecho, en conjunto, el hecho artístico, el hecho cultural, el hecho ecológico, el hecho arquitectónico, todo en conjunto, llama al ciudadano, entran aquí y creo que se llevan otra manera de ver la ciudadanía, otra manera de ver la gestión de las cosas, ¿no? O sea, no es una cuestión de que tú entres en un centro cultural, veas una cosa con la frialdad o la calentura, vamos, de ver tu espectáculo, coges y te marchas, ¿no? Aquí, sin darte cuenta, participas de un montón de cosas más. El que está regando ahora mismo está participando del Abre Teatro, porque sin querer se está empapando de ella. Lo mismo, el que está viendo la obra, de repente luego se pasa por aquí y ve lo que está ocurriendo aquí. Entonces, ve las construcciones, ve el trabajo de la gente. Entonces, es un modelo, pienso, de autogestión, creado a partir de un permiso que nos han dado para poder autogestionarnos. Por ejemplo, hay una cosa que la autogestión no es autogestión, porque aquí no vamos, no estamos desvinculados del ayuntamiento. O sea, no queremos que el ayuntamiento se olvide de nosotros, no queremos que participación ciudadana, distrito, centro, no. Queremos que el ayuntamiento forme parte de esto, como forma parte de este proyecto. El modelo que se ha creado en el campo de Cebada yo creo que es muy bonito, porque se han juntado una cantidad de vecinos y vecinas muy diferentes que tenían un propósito común. Entonces, eso es hecho que la plaza haya tenido sus más y sus menos, es decir, haya tenido temporadas de muchas propuestas y luego temporadas de muy pocas propuestas y que nos lleguemos a cuestionar si abrimos o no abrimos cuando haya o cuando no haya actividad. Yo creo que el proyecto perfectamente se puede trasladar a otras plazas y a otros solares donde hayan las mismas ganas, por lo menos las mismas ganas de trabajar. Una diferencia grande que tiene el campo de Cebada con otro tipo de proyectos, o bueno, no una diferencia, pero sí como una seña de identidad, algo que hemos trabajado mucho es hacer hincapié y trabajar muy duro para que dentro del campo de Cebada formen parte también las instituciones. Porque nos parece que trabajar al margen de ellas no las contagia ni las contamina, en cambio, involucrarlas dentro del proceso permite que la Cebada pueda ser un proyecto replicable. Y esto es importantísimo. Poder trabajar con modelos que sean prototipos, es decir, que no se sepa la certeza de dónde tienen que ir, sino que se están en continua evolución, pero que en esa continua evolución o en ese continuo aprendizaje estén involucradas las administraciones, para que aprendan de esa continua evolución, para que aprendan de esos prototipos y puedan replicar el proyecto en cualquier otro contexto. Si conseguimos que los proyectos que se hacen involucren a la administración y permitan que sean replicables, vamos a conseguir que esa administración esté transformándose y adaptándose a un contexto mucho más contemporáneo, mucho más actual y mucho más al servicio de lo que esté pasando hoy en las calles, en las ciudades. Esto también genera muchos problemas, dificultades, de cuando hay un concierto, la música está muy alta, hay una queja de un vecino, o, por ejemplo, el día que se partió la puerta y se cayó la puerta. O sea, que aquí hay, también, aparte de haber muchas ganas, hay responsabilidades, ¿no? Y en una de ellas, pues, los firmantes, las asociaciones firmantes y la federación tienen también su parte de responsabilidad en todo esto. Si aquí no vienen vecinos, por muchas asociaciones que haya y por muchas concejalías y por muchos permisos que haya, no vale para nada. O sea, si no hay vecinos, no hay artistas, no hay costos, no hay gente que sacrifique su tiempo y que lo ponga al servicio de la ciudadanía gratis, no funciona. Bueno, gratis, no es la valoración económica, es porque yo me llevo mucho de aquí, llevo un año llevándome mucho de aquí, ¿no? Pero si tú eso no lo, si tú no lo pones ahí encima de la mesa, no funciona. Entonces, si eso no funciona, porque no hay sueldos, no hay seguridad social, no hay nada, o sea, tú llegas y haces tu proyecto. Si eso no funciona, no funciona nada, luego es autogestionado, en ese sentido, autogestionario, absolutamente. Luego, lo que pasa es que, digamos que responde una lógica, bastante lógica, que es que tú pides permiso, sentido común, y te lo dan. Probablemente, si a mí no me hubieran dado permiso para entrar aquí, pues yo no hubiera entrado, porque ya tengo unos años, no estoy como para correr delante de la policía ni detrás, ¿no? Pero bueno, nos lo dejan y lo hacemos, y aquí estamos. Actualmente tenemos un proyecto firmado, una sesión firmada, y lo que se hace es comunicar lo que se hace aquí. ¿Ah, sí? Comunicar lo que sí, simplemente, o sea, que no es nada complicado, no hay nada complicado, ni te ponen trabas, ni nada de eso. Nosotros, vamos, se presentó un proyecto y a los cuatro días teníamos una llave y ya empezamos a generar vida aquí, o sea, que es un proyecto en el que estaban de acuerdo todos. Federación, la Asociación de Vecinos La Corrala, AVECLA, los vecinos del campo, el ayuntamiento, o sea, que estábamos de acuerdo todos, estamos de acuerdo todos. En las distintas fases que tiene el proyecto, yo creo que es muy importante hablar, no solo de nuestro rol, sino del rol en el que se produce eso. Y es que las fases de los proyectos empiezan a ser completamente distintas. Como el continente cambia, el contexto en el que se trabajan también, y los tiempos también. Para que os hagáis una idea, cuando empezamos con el proyecto Campo de Cebada, en una de las reuniones, el ayuntamiento nos ofrece cerrar el solar durante tres meses, que un equipo municipal se encargue de hacer una obra y que esté terminado para cuando los vecinos entren. Nosotros lo que ofrecemos es trabajar con unos tiempos distintos y que el tiempo de fabricación del objeto plaza, el tiempo de fabricación del campo de cebada, sea un tiempo en el que se pueda habitar el campo de cebada. No que haya una valla que impida que la gente participe en la creación del espacio, sino que todo el tiempo en el que se utilice un objeto esté contemplado como el proceso de obra. En ese sentido, los tiempos cambian radicalmente. Ya no hay un tiempo, no existe una inauguración, sino que todos los días se inaugura algo. Ahora se está inaugurando unos muebles que se está haciendo en un taller con la Universidad de Colombia, por la tarde se inaugura un festival de música y no sé qué. Pero mañana se inaugura otra cosa, todos los días se inaugura algo. Pero no se espera a una gran inauguración, algo que diga, vale, ya está terminado el campo, ahora podéis empezar a habitarlo. Sino que todo el proceso de habitarlo, de vivir en la calle, es el mismo proceso de construirlo. Aquí también quiero romper una lanza. La participación ciudadana no tiene que ser conseguir convencer a los vecinos para que bajen a trabajar a la luz del sol esmochados y clavando tornillos. No, es que cuando una obra es muy larga, cuando la plaza de la cebada no se termina, cuando lleva dos años o un año y medio trabajando y diseñándose, la participación no solo implica en la construcción física, sino también en la construcción del ambiente, en la que los vecinos se están reclamando qué usos hay que hacer y qué usos no. Si lo hubiésemos decidido todo los primeros dos meses, antes que se hubiese puesto en carga la plaza, posiblemente hubiéramos diseñado usos que se quedarían completamente desactualizados al poco tiempo. En cambio, esta forma de trabajar con un ritmo temporal mucho más despacio hace que las demandas vecinales sean escuchadas a la vez que se producen. Es un trabajo que se podría llamar, no sé, sincronizado, yo creo. Yo creo que es de las cosas más interesantes. Digamos que no es el lugar el que cambia a la gente, es la propia gente que cambia con el lugar. No sé si esto es un poco extraño. Nadie trae, en el fondo, hablando un poco filosóficamente, todos tenemos una necesidad vital de expandirnos socialmente, lo que pasa es que eso está muy acotado, pues vas al cine, al teatro, y entonces hay determinadas fórmulas muy comerciales de llegar a los sitios. Esto es diferente porque esto depende de cada uno. Entonces, como depende del propio ciudadano, de la propia persona que entre, el nivel de implicación, el nivel de aceptación de las cosas que ve y lo que tú te llevas de aquí depende de cada uno. Entonces, eso, cuando lo trasladas a cada una de las personas y te lo llevas fuera, es lo realmente enriquecedor. Con carácter sostenible son las propias dinámicas sociales. Tienen una sostenibilidad intrínseca de participación social o de ensamblamiento social. Vincular, además, proyectos vecinales como puede ser el huerto, que se hace desde un punto de vista completamente biológico, no por el hecho de utilizar solo productos biológicos, sino por el hecho de producir asambleas donde se discuten de qué manera gestionarse. Claro, nosotros que somos, o que venimos del mundo de la arquitectura y del urbanismo, hemos pretendido desde hace mucho tiempo buscar esos nuevos roles del arquitecto, pero también esas nuevas formas, no solo del arquitecto enfrentarse a problemáticas urbanas, sino de enfrentarse a la búsqueda de encargos, de cómo conseguir mejorar la ciudad a través de establecer vínculos con partes de la ciudad que tengan que ser mejoradas. En ese sentido, nosotros estamos trabajando muchísimo en ver de qué manera se puede inventar ese rol del arquitecto. Ese rol de Zuluar en la cebada o ese rol de otros muchos colectivos de arquitectos dentro de la cebada. Y desde luego, lo hemos hablado también con muchos colectivos de Madrid, nos parece que la solución está en empezar a definir como producción arquitectónica, estudios de arquitectura o colectivos o equipos de arquitectura que ofrezcan servicios más que objetos. Que ofrezcan servicios de acompañamiento, de gestión, de participación, de vinculación, de intermediación, de diseño de asambleas, pero también de diseño de mobiliario, de saber integrar a la gente, saber diseñar estrategias de participación para que sea tan partícipe el que construye un mueble con tornillos que el que simplemente viene y utiliza la plaza para leer un libro. Y en ese campo, en el de buscar un arquitecto que diseña servicios o que ofrece servicios más que ofrece objetos, es en el que nos parece que se tiene que vincular. Y eso es lo que es realmente sostenible.